Ministerio del Interior 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 parte de la Policía Nacional, que consiste en lo siguiente. Obviamente el sostenimiento del espacio público se complementará mediante el aseguramiento de que el modelo de los 16 policías y un oficial se encuentre permanente, pero hemos adicionado 20 policías del grupo de operaciones formalizadas que estarán en el sector, 2 equipos de 5 personas de la unidad de mantenimiento del orden, es decir, 10 policías adicionales de esta unidad, un equipo del grupo de operaciones especiales que está conformado por 5 miembros, 4 miembros de la unidad de equitación y remonta, sus labores y 46 policías preventivos adicionales para el sector. Lo que nos hemos propuesto como Policía Nacional en este año es garantizar que las intervenciones sean permanentes y que se den durante un periodo sostenido del tiempo que permita, obviamente, que los criminales o que las personas que se dedican a actividades delictivas no recuperen estos espacios. Ministerio del Interior